¿Querra de pasteles en México? No, no estamos hablando de la intervención francesa, sino de la polémica de que en algunas tiendas Costco se está limitando la venta de pasteles por persona o por membresía. Algunos creen que esto es discriminación. Esta regulación pareciera un recordatorio de un negocio muy elitista que fija sus reglas y discrimina al consumidor. Se ha desatado un debate sobre si es una buena medida para evitar que los revendedores se acaben los pasteles o si es una medida que va en contra de la naturaleza del Costco. Quise obtener una explicación oficial de la cadena, pero después de varios intentos no conseguí comunicarme con sus representantes. Entonces me di a la tarea de ir a una tienda a verificar esta situación. Hallé los mismos anuncios que se ven en los videos en redes. Luego le pregunté a un miembro del personal de la tienda y me explicó que desde hace cuatro semanas han tenido una alta demanda de pasteles. Algunos clientes llenaban carritos con los productos de pastelería y panadería. La intención de limitar, dijo, es para darle oportunidad a los clientes que quieren comprar los pasteles para consumo propio y no solo a los que los revenden. ¿Ha sido a Costco en busca de un pastel y estaba agotado? Comenta abajo. Una de las críticas es que Costco es una tienda al mayoreo y se espera que la gente compre pues al mayoreo, o sea, en grandes volúmenes. Según datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, alrededor del 20% de los pequeños comerciantes se surten de productos a través de este tipo de tiendas, aunque Sam's Club es la más popular en este sector según la asociación. Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPAC, esto no solo es una contradicción del Costco, sino un acto discriminatorio hacia los pequeños comerciantes para beneficiar a aquellos clientes que compran pasteles para consumo propio. Hay por lo menos tres tipos de venta de pasteles de Costco en pequeños negocios. Uno es la venta a través de cafés o fonditas, otro que se venden desde los hogares entre vecinos y el último en tienditas de conveniencia o miscelánea. Rivera aclaró que para la ANPAC, las compras de mayoreo se pormenorizan en el mercado, o sea, se vende al menudeo. Por menorizar no es revender, es eslabonar la cadena de abasto. La prerrogativa del club ante eso, pues no sería restringir, sino producir más pasteles. El club de mayoreo, bien es tan debatible y alegable en las Costco. Los pequeños comercios cubren el 52% de la demanda nacional de consumo de productos y son el sustento de alrededor de 5 millones de personas en México. Aclaración, la reventa de boletos de Ticketmaster no entra en esta categoría. Esa sí es una actividad sancionable por ley. Si quieres que hagamos un video de esto, pídelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Una de las versiones más modernas del menudeo es el dropshipping, una modalidad en la que el comerciante no tiene inventario, sino que envía sus productos directo del proveedor. Por ejemplo, yo armo mi tiendita en línea de calcetines, pero los calcetines son del AliExpress. Cuando me cae una orden, los pido al AliExpress y los envío directo al cliente final. Es más o menos lo mismo que hace una persona que vende rebanadas de pastel de Costco en su negocio. Lo que más me llamó la atención de toda la polémica de los pasteles fueron algunos comentarios como los siguientes. Está bien querer salir adelante, pero tampoco sean hambreados. Costco ya se ha convertido en mercado. Costco te pito. Costco parece la central de abastos. Existen escuelas de gastronomía. Estudien. Me recuerdo un poco los comentarios hacia las Nenis en 2021. Nenis es un término peyorativo que la UNAM considera misógino y clasista para referirse a las mujeres que ejercen un autoempleo o son emprendedoras. Hicimos un video de esto en el que tres expertas explican que muchas mujeres en México recurren a este tipo de negocios para solventar gastos y como respuesta a la falta de oportunidades laborales y discriminación económica hacia ellas. ¿Y tú, de qué lado del debate estás? ¿Haces alguna actividad de este tipo para obtener un ingreso extra? ¿Tú, de qué lado del debate estás? ¿Qué significa carot page? ¿Qué significan la actividad de este tipo bermano? ¿Esto, de qué lado del 그렇죠 a las a las a las a las a las a las? ¿Esto, de qué lado del cuáles se da esta? ¿Esto, de qué lado del debate estás? Gracias por ver el video